Bueno, vamos a hacer un pastel de patatas, que estará rico, rico. Muy bien, mi niño. Bueno, vamos a comenzar manos a la obra, pero antes quiero que me comentéis cómo os ha ido el verano y las vacaciones. Espero que hayan sido buenas. Te quiero, Yaya, me gustan tus comidas. Gracias, cariño. Vamos a comenzar a partir el pastel a trozos, para que veáis lo bonito. Mirad qué bien que queda el pastel por dentro, qué bonito. ¿A que os gusta? Es precioso. Bueno amigos, hoy vamos a hacer un pastel de patatas relleno y aquí tenemos la ensaladilla, tres huevos, el atún, un pimiento morrón para el adorno del pastel, aceitunas picadas, también le pondremos unas enteras por encima y la mayonesa. Y aquí tenemos para adelantar que ya lleva un ratito, ¿veis? Tenemos las patatas cociéndose con sal, para que tomen la sal cociéndose. Bueno, y continuamos. Ahora, mirad, hoy han venido unos amigos míos que son Cecilio y Piedad. Me han traído esta rama de laurel tan bonita, estas hierbas y una caja de tomates y de verduras preciosas de su huerto. Y los quiero mucho y son muy buenos. Saben ellos que los quiero mucho, lo mismo que ellos a mí. Muchos besitos, Piedad y Cecilio. Bueno, y en esta agua que ya la tenemos hirviendo, también vamos a echar la ensaladilla. Ah, le echaremos un puñadito de sal. No mucha, porque, venga. Pues ya hacía días que no hacíamos nada, eh. Ya era hora. Me da un poco tanto. Bueno, hay por ahí dos para que, para subirlas o bajarlas, como tú dices, ¿no? Que estoy echando. Ay, espera. Bueno, y con las patatas, con las patatas vamos a echar los huevos. Yo acostumbro coger una cuchara y meterlo despacito para que no se nos rompan. Pues lo han metido de milagro porque han estado rodando durante dos horas los huevos en la mesa. Sí. Le ha faltado calcarte un duro para caer. Estábamos todos sufriendo de que iban a caer los huevos. Iban a caer, mira, hemos tenido suerte. Bueno, se hubieran cogido otros. Venga, ahora continuaremos. Sacamos los huevos. Hemos puesto tres. Como bailan. Y las patatas también casi que ya las tenemos. No. Voy a pincharla. Hay que pincharla de cuando a cuando. A ver. Un poquito más. La vamos a tener un poquito más porque aún se sienten duras. Unas sí, otras no. Bueno, tres o cuatro minutillos más. Y la ensaladilla también la vamos a escurrir que ya la tenemos cocida. Vale. Venga, vamos a escurrir la ensaladilla. Aquí. Venga, anda, anda, venga, venga. Me gustaría. Pero qué digo, que ya tenemos cocida. Bueno. ¿Sabes por qué se ríe, no? Bueno, algo mal ha dicho a mí. No, no. Que me vas a dejar sorda. ¿Yo? Sí, que me... Ah, no es por lo de los huevos pelados. Es igual. Yo no sé por lo que me río. Ya tenemos todos los ingredientes más o menos preparados para hacer el pastel. Mira, veis, tenemos la ensaladilla. Le agregamos la aceituna muy picada. El atún. Ah, sí. Y aquí tenemos también los huevos ya. Ya. Que me rían poco. que no lo puedo remediar, hija ahora ya tenemos las patatas cocidas las vamos a echar aquí en la pica con agua fría o incluso en la perola aquí se enfriarán mejor ya tenemos las patatas cocidas y frías ahora las vamos a pelar bueno, ahora con el cuchillo le quitamos las cositas estas que no quedan en la ensaladilla que se notarán ¿veis? hay que curiosearla bueno, seguimos bueno, continuamos porque ya tenemos todo preparado ahora ya hemos puesto el papel film y empezamos a machacar las patatas bueno, hay que ir echándole de cuando en cuando un chorrito de aceite para que la patata la podamos machacar bien mira, ya veis, estamos rellenando el pastel bueno, ¿veis? ya tenemos todo relleno ahora ponemos los dos huevos vamos a empezar a enrollar el pastel pero aquí hay que dejar un buen trozo para que se solape el pastel bueno, vamos a enrollar el pastel a ver que tal me sale bueno, ya hemos terminado bueno, ya hemos terminado ahora ya lo tenemos y lo vamos a poner en la fuente con mucho cuidadito lo metemos en la nevera 3 o 4 horas y estará listo para ya hacer los trozicos ya continuaremos ya tenemos el pastel terminado lo hemos tenido en la nevera unas 4 o 5 horas ya lo tenemos lo hemos quitado el papel film y ahora empezamos a decorarlo ¿veis? le pasamos la mayonesa ¿qué hace? pues mira, ¿veis? como le estoy echando mayonesa la mayonesa luego lleva bastante adornito lleva aceituna bueno, ahora empezamos a decorarlo 1 y 4 ya está ahora decoramos con una oliva ya, bueno, ya lo tenemos decorado espero que os haya gustado y en la siguiente receta nos veremos adiós adiós